¿Qué es la inconformidad? ¿Qué es la inconformidad? Esa es la demanda de los ciudadanos, entonces vamos a trabajar mucho, yo discutiré, vamos a debatir, analizar internamente en mi grupo para que todas las inconformidades tengan cauce y que no sea una cotidianidad que haya expresiones de rechazo en el recinto.